¡Suscríbete al canal! 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 Tienen que tener comprensión de la posición para saber qué es lo que estoy haciendo y qué momento lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo el porque debo estirar completamente mi brazo, el porque debo de agarrar la pelota con el brazo contrario a la pierna con la que voy a voltear, a qué altura la tengo que agarrar la altura del muslo, mínimo de la rodilla, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sacar la pierna de lado, ¿por qué estirar completamente el brazo? Porque es lo que me da la extensión de la pierna, ¿sí? ¿Por qué flexionar la pierna de apoyo y acostar el cuerpo al lado contrario para que entre correctamente el empeño de lado, ¿sí? El tobillo tiene que estar firme para que la pelota se vaya extendida completamente y la pierna que golpea pasa a ser la de apoyo ¿para qué? Para yo no caerme. Fíjense, todos los puntos que tienen que considerar, eso es comprensión de la posición y con saber qué estoy haciendo. La pelota la tengo que agarrar con la mano contraria y la tengo que extender completamente porque es lo que me da la extensión en mi pierna. ¿Cuál es el error número uno? Que sí, voy aquí con la mano estirada y luego después la regreso al cuerpo. ¿Qué va a provocar esto? Que el golpeo sea de abajo hacia arriba. Nunca voy a encontrar un golpeo cómodo para hacerlo de lado o la famosa patada de jalapeca. ¿Estamos? La pierna que golpea, muchachos, pasa a ser la pierna de apoyo. No tengan miedo de inclinarse porque una vez que ustedes golpean, ¡pac! Esta pasa a ser la de apoyo para evitar caerme. Porque la pierna que está apoyada prácticamente llega a ser esta. ¿Sí? Una vez que golpea y haga el movimiento, hago esto. ¿Ok? Apoyo, inclino, acuesto, estiro y saco la patada que no toca. Ahora necesito y les dije, necesito más agresividad en el movimiento de la patada. ¿Sí? Es hacer aquí. ¡Pac! ¡Pac! ¡Pum! Esa es muy buena Esa es muy buena Inclinabas el cuerpo Ahí está Ahí está Dos más Ahí está Encuéntrala Uy, la dejaste pegar mucho al cuerpo Va, ahí está Ahí está Ahí está, buena, dale Ahí está, buena, dale Eso es, va Ahí está, buena Eso es, dale Inclínate bien, inclínate bien Eso, inclínate bien La estás agarrando muy abajo Eso es, inclínate un poquito más Dale Eso, va Inclínate un poquito Dale Eso es, inclínate más Inclínate Eso es, dale Va Esa es muy buena Va Ahí está Esa es muy buena también Va Ahí está Más arribita nada más Un poquito más arribita Hasta para atrás Hasta para atrás Ahí está Dale Hasta para atrás rápido Va Ahí está Dale Eso es Dale Va Uy, dale 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 Basti Va Esa es Dale Va Esa es Dale Va Va Esa es Va Esa es Va Esa es Dale Va Dale Va Va Esa es Dale Va Esa es Dale Va 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 Va